En las últimas horas, la Fuerza Armada ha capturado a más endemoniados pandilleros que aún seguían en las calles, escondiéndose como ratas para no ser capturados por la justicia salvadoreña. En esta ocasión, el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, ha colocado la siguiente información de pandilleros que han caído en las garras de la justicia. Las organizaciones terroristas ya no tienen cabida en nuestra sociedad. José Antonio Díaz Rodríguez fue ubicado por elementos de la Fuerza Armada en Colonia La Paz, San Miguel. Este sujeto pertenece a la estructura criminal MS-13, por lo que ha sido entregado a la Policía Nacional Civil para ser procesado por agrupaciones ilícitas. Seguimos trabajando por liberar a El Salvador de las pandillas. El trabajo incansable que están realizando las fuerzas del orden, están dejando como resultado, posicionar a El Salvador, oficialmente como el país más seguro de toda Latinoamérica, pudiendo sacar de las calles a todas esas ratas pandilleras quienes pusieron contra el suelo a todo un pueblo, que solo clamaba libertad, y que gracias a Dios y al trabajo del presidente Nayib Bukele, de poder declarar y sobre todo ganar, la guerra contra pandillas. Metiendo todo el poder del Estado para poder enfrentarse a estos terroristas que lucharon por no ser capturados, pero no les valió de nada. Seguimos con más capturas. Otro endemoniado hijo del diablo ha sido puesto a la orden de la justicia salvadoreña, se trata de un pandillero de la endemoniada MS-13, quien por año ha hecho de las suyas, atemorizando al pueblo salvadoreño, sin que nadie le diga nada. Pero eso se terminó, ahora este homeboy le espera no menos de 20 años en el infierno del SECOT. El ministro, Francis Monroy, ha colocado la siguiente información a través de sus redes sociales. En el Gabinete de Seguridad trabajamos coordinados para un mismo objetivo, liberar el país de las pandillas. Soldados de la Fuerza Armada en conjunto con agentes de la Policía Nacional Civil ubicaron a Jorge Alberto Ramos, alias Cadejo, homeboy de la estructura criminal MS-13, en Barrio Los Remedios, Santa María, Usulután. Este pandillero que se ocultaba para no ser alcanzado por la guerra contra pandillas y que posee antecedentes por homicidio y robo, deberá responder ante la justicia por agrupaciones ilícitas. Concluyó el mandatario. De igual manera, pandillero conocido como Pelo Lindo fue recapturado por agrupaciones ilícitas. El sujeto fue identificado como Luis Fernando Cortés Valladares, alias Pelo Lindo, quien este día iba a salir de la cárcel tras cumplir su condena por los delitos de homicidio agravado y robo de vehículo. En el marco de la guerra contra pandillas, la Policía Nacional Civil informó sobre la recaptura de un pandillero quien este día iba a salir de prisión tras cumplir su condena por diversos delitos. De acuerdo con las autoridades, el sujeto fue identificado como Luis Fernando Cortés Valladares, alias Pelo Lindo, quien este día iba a salir de la cárcel tras cumplir su condena por los delitos de homicidio agravado y robo de vehículo. Sin embargo, fue capturado de inmediato, ahora será acusado por agrupaciones ilícitas. Podría enfrentar una pena de hasta 30 años de cárcel, señaló la corporación policial. Mientras tanto, El Salvador se consolidó como uno de los principales destinos de turistas extranjeros durante el 2023. Escuche esta cifra. Más de 3.4 millones de visitantes disfrutaron de los principales atractivos del país, además de esta nueva realidad que vivimos. Partiendo de las cifras registradas en 2022, el turismo internacional en El Salvador creció un 33% durante el 2023. Un 43% de los visitantes provenía de Estados Unidos, un 23% de Guatemala, un 15% de Honduras y un 19% restante de otras naciones del mundo. Turismo internacional, del 1 de enero al 31 de diciembre, recibimos a 3.4 millones de visitantes internacionales. En cuanto al número de nacionales que visitaron diferentes espacios turísticos, el país registró cifras históricas. Fue de 10 millones, un 56% más con respecto al 2022. Estas cifras sin duda nos dejan muy satisfechos. Los destinos más visitados durante la temporada alta de 2023 fueron las playas, montañas y parques recreativos. Se tuvo el top 5 en primer lugar del Complejo Turístico Puerto de la Libertad, en segundo lugar el Parque Natural Balboa, el tercero Parque Natural Cerro Verde, cuarto Parque Nacional El Boquerón y un quinto lugar para el Parque de Diversiones Sunset Park. El incremento de la actividad turística en el país es innegable, cada vez son más los extranjeros y nacionales que desean conocer y disfrutar de cada uno de los destinos y atractivos con los que El Salvador cuenta. Y mientras tanto, el Sistema Nacional de Protección Civil brindó su balance final de las emergencias atendidas durante el Plan Fin de Año 2023, destacando en el mismo una importante reducción en el número de fallecidos por accidentes de tránsito y también personas quemadas. Garantizar la tranquilidad y fomentar la prevención en las familias salvadoreñas fueron parte de las acciones estratégicas que se incluyeron en el plan. Entre algunos de los resultados, las instituciones dan cuenta de una reducción de 70 rescates acuáticos profundos menos, a diferencia de 2022, así como cero fallecidos por inmersión dentro del dispositivo. Se registraron un total de 21 rescates acuáticos simples, que en comparación del año 2022, que tuvimos 36, podemos decir que hubo una reducción de menos 15. El Viceministerio de Transporte activó más de 1.050 controles vehiculares, manteniendo estricta vigilancia para verificar el cumplimiento de la normativa de tránsito y yendo tras los conductores peligrosos. Del 23 de diciembre al 1 de enero, podemos mencionar que se realizaron 8.544 pruebas de alcoholemia. Nosotros al inicio del plan fin de año habíamos establecido y nos habíamos fijado como meta 4.000 pruebas. Como parte del funcionamiento articulado de las instituciones, el Ministerio de Salud puso a disposición 21.000 personas que brindaron asistencia prehospitalaria e integral. 14.400 del Ministerio de Salud, 2.625 de Fonsalud, 3.582 del Seguro Social y 795 del Sistema de Emergencias Médicas como tal. Una vez más, el gobierno demostró su efectividad en las atenciones registradas durante las festividades de fin de año 2023, siempre con el objetivo de resguardar la vida de las personas. Y por otro lado, las autoridades confirmaron el incremento de las detenciones de conductores peligrosos durante las recientes festividades de fin de año. Del 23 de diciembre al 1 de enero, realizaron 8.500 pruebas antidopaje, en las cuales detectaron a 142 peligrosos conductores, quienes fueron llevados a Bartolinas y que algunos todavía permanecen ahí. Las pruebas de alcoholemia incrementaron durante el reciente periodo vacacional, las cuales permitieron la captura de personas que irresponsablemente conducían bajo los efectos del alcohol. Pues tenemos 142 personas, ya este dato de la Policía Nacional Civil, en conjunto con el viceministerio de Transporte, 142 personas detenidas, versus el año pasado que hubieron 80 personas detenidas por estar en estado de oriedad. De hecho, la zona metropolitana es donde más se detectaron a conductores peligrosos. Pues el 41% fueron en el área de San Salvador, el 34%, que fue el segundo lugar donde tuvimos más personas detenidas por estar bajo los efectos del alcohol, el 34% fue en San Miguel, el 20% fue en La Libertad, el 1% en La Paz, 3% en Huachapán y 1% en Santa Ana. Las autoridades también elevaron la cantidad de controles vehiculares en las carreteras e implementaron diferentes cercos antidoping en sectores cercanos a los centros de tolerancia. Esto fue también por los diferentes controles que nosotros establecimos en diferentes lugares donde pues normalmente hay personas que van, bares, entre otros tipos de restaurantes donde se consume alcohol. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, también informó que durante la temporada de vacaciones hubo 510 accidentes viales a escala nacional y destacaron un 7.1% menos de personas fallecidas por esta causa.